Pueden quitarlo de títulos, sería genial también ¿Te funaron otra vez mi tía? ¿Por qué? No, ¿por qué me funaron? ¿No? ¿Cómo que otra vez? Pues... Pues... Es que mi tía se lanza unos comentarios... Es que no me lancé ningún comentario de mierda Nada más dije que un evento no era God ni ZZ y se ardieron ¿Qué evento era God ni ZZ? ¿El de Spring? Ajá, pero dije que estaba entretenido y ya Pero no fue el ultra evento God, OPS, SquidCraft 2.0 ¿Cuál? ¿El del cielo o de cuál hablas? El del cielo, el del cielo Mi tía quería otro desafío Otro desafío No, 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 no es eso Pero digamos que nada más dije que estaba normalillo el evento Nada más dije eso Pero ya empezaron los tóxicos radicales No, dijo que era de la verga Para la próxima que ni te inviten Y así su puta madre es como Y la gente que hace hilos criticando O sea, en cambio vengo yo y digo El evento estuvo normal Está bien Y ya me fundaron Oigan, ¿entraron al server? Yo estoy aquí ya No, claro